¡Macroni! 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 Y estamos aquí en Antumapu para ver el partido de Antumapu vs. All Gaps. De local está Antumapu, representando la Universidad de Chile, en la Facultad de Agronomía Veterinaria. Que sea un gran partido. ¡Vamos el Gaps! ¡Vamos! ¡Vive! 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 Y parte el partido con un no-con de parte de Antumapu, por lo que el primer scrum se viene a favor de All Gaps. Es divertido cuando la primera jugada del partido es un scrum, así que veremos cuál de los dos somete. ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Ven! 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 Scrum a favor nuevamente para Allcaps Y en solo dos minutos han ayudado Scrum a favor de Allcaps Pero Antumabu lo gana ¡Ven! ¡Ven! El árbitro cobra penal Y se repite el Scrum ¡Ven! 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 Un buen orden defensivo por parte de Allcaps Pero nuevamente hay penal a favor de Antumabu Veremos que la va a patear el jugador Y se viene line out Hasta ahora marcador en 0 Pero ambos equipos están, creo que, equiparados Aunque en la batalla de los fuera, al parecer, en cuanto a los scrum, Antumabu va ganando Pará, 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 pará Buena defensa del puerto del Gaps No han logrado quebrarle a los chicos de Antumabu Sigue percurriendo a Antumabu con los forward Ahora atacan por fuera, veamos si lo era Comienza a avanzar Antumabu Con inercia y rompiendo la defensa Comienza a ganarse un millón Pelota de escala a favor del Gaps Retroce Antumabu Ahí juega Juega rápido el jugador del Gaps Muy inteligente Vuelve a situarse la pelota en campo de Antumabu Buena presión del Gaps Penal para Antumabu nuevamente Un partido con muchos penales En solo apenas 6 minutos de partido El jugador del Gaps El jugador del Gaps El jugador del Gaps La ha perdido Antumabu La ha perdido Antumabu Recuperada por el Gaps No con Jai Scram a favor de Antumabu No con Jai Scram a favor de Antumabu Para Recomendación Número 12 Número 12 celeste Echa con el espuño y el brazo al suelo Cuidado con eso Pegado, pegado Alonso Alonso Calentos Alonso Aguantos Alonso ¿Y acerces un poco más con cero? Es que es mejor de Antumabu A ¿Si me da el cero? ¡Campinal, campinal! ¡Salimos! ¡Muele, muele, muele, muele Muele y sigue percutiendo con los Fogars Antumapu creo que no le gusta el juego por afuera Antumapu porque teniendo oportunidad para ir afuera confía más en su Fogars line out a favor de All Gaps no pudo completar Antumapu el marcador se mantiene a cero y veremos que resulta ahora en este line out la recupera Antumapu nuevamente la recupera Antumapu nuevamente la recupera Antumapu nuevamente ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Bien Pulp! ¡Bien! ¡Bien Pulp! ¡Bien Pulp! Scrum a favor de All Gaps y veremos si logran salir porque AntoMapu lo ha presionado bastante y han estado jugando solamente en el lado de All Gaps. Creo que ahora AntoMapu debe atacar. Tiene buen Scrum AntoMapu. Buena presion por parte del Gaps. Pena a favor de AntoMapu y volvemos al Scrum al parecer. Un partido con mucho penal, muy parado por errores consecuentes. Creo que arreglando eso podrían tener mejor resultado ambos equipos. Son detalles que están influenciando esta demostración. Sigue tocando AntoMapu. Veamos si ahora logra marcar. Ya que hay buena defensa de All Gaps. No Con nuevamente. Mucho olor de Handling. Scrum a favor de All Gaps ahora. Pero esto le favorece AntoMapu ya que AntoMapu hasta ahora sometido en el Scrum. Si sigue sometiendo eso le va a dar más pelota a favor y al fin y al cabo lograrán completar con un try. Eso es esperante. Penal a favor del Gaps. Pero el árbitro hasta ahora no ha pintado a nadie. Creo que estará pronta a colocar alguna tarjeta amarilla. Ya que demasiados penales repetitivos por ambos equipos. Muy buen clima para el partido Recordemos que estamos en primavera Hace que los partidos sean más gratos Pero lamentablemente las alergias Son un desagrado Hay cambio temporal por sangre para el Tamabú Y se la juega con un buen Lord Gavs Veremos si podrá avanzar Ya que los scram no han sido así Y empieza a avanzar Pero no recuperan Tamabú Se viene contra Taquí ¡Ainogón! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos a jugar, dale Al Gavs! ¡Quien los taques! ¡No McGaw! y ahí es que vamos a jugar de Antumapu. Cuando comenzó el partido, Olgabs comenzó muy bien, pero ahora se afirmó más Antumapu, quien creo que ha tenido mal control del partido. Muy participativo ese centro, buena jugada por parte de Antumapu. Nuevamente penal, a favor de Antumapu. Fue tacle alto, da la indicación del árbitro, y Antumapu probará con el line. Line en casi a 5 metros de lingol, muy buena posibilidad de traer, para abrir el marcador, y por lo que veo, y por lo que se ha visto, con un pack de forward pesado, creo que apostarán por el line, por el molde, lo que sea. Pelota para Olgabs, y ahí es Scrum. Qué oportunidad que van de desperdiciar en Antumapu. Era opción clara de try. Pero veremos si acá la recuperan en el Scrum. Tiene la favor de Antumapu, muy buen Scrum por parte Antumapu, y la volvemos a recuperar. Ahora sí que, más excusa para el try. Todo indica que, el destino que llegan a Antumapu, porque ha sido todo a favor de ellos. optaron por los palos, al parecer, sí. Buena opción, ya que, primer tiempo, van 20 minutos de partido, y, van a cero, así que, conviene abrir el marcador, eso le va a dar un, un aire de, de confianza a los chicos, de Antumapu. Esperemos si el patio va a cierta. Está cercano a los palos, así que creo que no debiese tener problemas, para convertir la patada. Y, no la mete, así que, ahí ven, salió de 22, para All Gaps. ¡Suscríbete al Tumapu! ¡Estáol! ¡A Consejo! ¡Contado! ¡Theygrado! ¡Theygrado! ¡Báta! ¡Lootalo! ¡Botalo! ¡Lleñ2! Vamos, ¡Ahí, está arriba! ¡Afuera, somos los chicos! ¡Afuera, somos los chicos! ¡Al, dale, dale! ¡Calma,买! ¡Calma, Segurán! ¡Dale, dale, dale! ¡Vine! ¡Llega, negro, llega! ¡Llega, negro! ¡Llega, negro! ¡Llega, negro! Que cobra el árbitro Cobró Fogar Paz al parecer Fogar Paz Está cobrado Así que Plota para All Gaps Balón, disculpen, balón Esclama 5 Del ingol de Antumapo Veremos si All Gaps es el que Toma la iniciativa y logra abrir el marcador De aquí como Muy buena oportunidad No, la perdí Ah no, la recuperaron Ven acá Ven acá Al otro Al otro Al otro Al otro Al otro Sin manos Salto Salto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Siguen percutiendo con el pick and go Los Doy Gaps A ver si logren abrir la cuenta Están a un metro Están al lado Salto 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 Veremos si ahora aprovechan la oportunidad van a abrir la cuenta y dieron palos inteligente como dije nuevamente ya que cuando un partido está muy cerrado hay que abrir la cuenta para poder dar un aire de motivación al equipo hay que empezar a sumar como se dice y aparte ver que por un punto ganas y por un punto verdes, eso siempre se dice entonces veremos si la mete el jugador y adentro, así que marcador actual 3-0, Old Gaps abre la cuenta con un penal y veremos como cambia la cosa ahora lo hicimos weón un balón por el Gaps yo creo que saldrán jugando si salieron jugando pensé que iban a optar por el pie por lo general siempre es mejor jugar en el campo enemigo que en el propio no sé si fue muy buena decisión veremos que pasa pelota trabada y balón recuperado recuperado para el tomado sonidos y 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! 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 Buena defensa por Portal Graves ¡Vamos! Pero... Siento que Antumapu no es inteligente ya que teniendo buen scram no lo ocupa como arma ya que si avanza tendría que avanzar siempre con tal de forzar el penal y ir ganando metros Se viene el ataque de Antumapu Muy buena continuidad de Antumapu tiene ganas de hacer el try tiene ganas de ser el primero a marcar el try ojalá sea sin penales por favor Null avanzando están entrando ¿entraron a Lingol? ¿Qué dice el árbitro? todavía no hay try todavía no hay try muy buena defensa de Portal Graves veamos si... ¡Oh! la oportunidad clara pero vuelve al penal así que... la pelota se mantiene por parte de Antumapu la pelota se mantiene por parte de Antumapu la pelota se mantiene por parte de Antumapu momento complicado momento complicado para el Gaps comienza comienza a avanzar comienza se giró y... y... hay try para Antumapu el primer try del partido como dije antes como dije antes Antumapu tenía un mejor pack de forward a la hora del Scrum lo aprovecharon y... lograron sumar así que... ahora marcador actual 5 a 3 veremos si el jugador mete la patada pero aún no hay niña por nada no hay niña no hay niña no hay niña de un hombre que evitación que ven o algo, que ven pero... ya no hay niña niña que ven niña adentro marcador parcial 7 a 3 ganando antumapu los locales Buena pelota para All Dots ¡Suscríbete al canal! El final a favor de Olgap, tiran al line al parecer, no sorprende la cantidad de ganas repetitivos que han cometido ambos equipos, creo que el árbitro debe ser algo al respecto, ya que compromete la salud a los jugadores, porque son penales como tirarse de cabeza al rack, tackle alto, y ese tipo de cosas pueden resultar peligrosas. Buena oportunidad de traer para Olgap, veamos que si la aprovechan. No resultó en mol, van por afuera, hay no con, buena presión por por Antumapu, quema por el error de Olgap, así que hay Scrum a favor de Antumapu. ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Dale Diego! ¡Paraón! ¡Dale Padro! ¡Bale! ¡Que vemete! ¡Ay medo! ¡Va Pumapu! ¡Va! ¡A sadness, tranquila! Penal nuevamente Line out Vamos al line out Line out Line out Line out El árbitro le está indicando que paren los penales, me parece muy bien ya que como les dije en adelante puede resultar hasta peligroso y hace que el juego se ponga más lento también así que muy bien por el árbitro, cerrando el partido, line out a favor de Antumapu Tan rápido afuera ¡Bien! 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 ¡Fuerza y vuelve! Pero da para Old Gaps Veremos si Old Gaps va a aprovechar la oportunidad ¡Bien! 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 pero espera el lineador a favor del Caps, veremos que escoge el capitán de Antumapo, escoge Scrum, claramente. Creo que seleccionó hoy ya que son fuertes en el Scrum ellos. Para los que no sabían, el Caps es un equipo que se creó este año, creo, al parecer. Eran ex alumnos de un colegio, se armaron, se juntaron y están compitiendo en esta liga. Voy a hacer buena iniciativa ya que mientras hayan más equipos, hay más partidos, si hay más partidos, hay más roces, si hay más roces, hay más rugby, le doy yo. Estoy bueno, quiero, Angie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por azul! ¡Pura azul! ¡Pura azul! ¡Pura azul! Muy buena contraataque por parte de la Antumapu, pero no pudo terminar en try. Se nota la diferencia de experiencia respecto a cómo reaccionan ambos equipos. El capsa de un equipo joven, yo creo que a la primera edad debe ser 20 años, muchos por cuento. En cambio en Tumapo que tiene jugadores más experimentados creo que resuelve algunas situaciones con más cabeza. Creo que eso puede influir bastante en el resultado final del partido. ¡Control a Tumapu! ¡A Tumapu! ¡Control! 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 ¡Ven! 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 ¡Rola! 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 ¡Erro! 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 Nuevamente por… Vuelve a percutir con los fogos a la Tumapu, es a su arma como dije en algún principio y se ha notado bastante. Pienes a la favor de Antumapu nuevamente Y van de nuevo con el Scrum, parece Scrum nuevamente Situación complicada para los chicos de All Gaps Situación complicada para los chicos de All Gaps 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 15 15 15 15 15 15 22 23 23 29 29 29 30 30 31 ¡Garoto! 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 ¡Mierda! ¡Nuestro! ¡Vamos! ¡Cepi! ¡Cepi! ¡Aguanta! ¡Cepi! ¡Afuera! ¡Cepi! Como error técnico diría que ambos scrums están muy altos podrían sacarle más provecho si bajaran más el centro de gravedad pero aún así Antumapu logra avanzar hay jugador lesionado se paró cierra nueva hay nuevos campos para Antumapu veremos ahora termina o no el trail no 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 ¡Bien, Martínez! ¡Bien, Martínez! ¡Bien, Martínez! ¡Bien, Martínez! ¡Bien, Martínez! ¡Bien, Martínez! ¡Atrás, atrás! ¡Muy buena entrada al centro de Antumabú! ¡Abre! 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 No recupero antes como algo y la pata era. Ahí es un cobro antes de traerlo. ¡No con, no con! Disculpen, no con. ¡Alla, allá! ¡Allá hay que jugar! ¡Voy a las manos! ¡Voy a las manos! ¡Voy a los negros! ¡Y tú, weón! ¡Dale! ¡Pap! ¡Vale! ¡Seconda! ¡Pap! 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 ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Quédate! ¡Curto, quédate! Porque parte con muy buena intensidad, así que creo que este será un divertido segundo tiempo. ¡Seguro! ¡Seguro el lanzamiento! ¡Adiós! ¡Curto, quédate! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! El otro que la mantiene es tomado. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Defensa agresiva, por el partido del Gafs que está proponiendo ya que por el rato van a buscar el tackle lo que es muy bueno. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Muy buena corrida, el pin. Pelota pescada para Antinoco. Ha sido una muy buena jugada por el partido del Gafs. … ¡Y al fondo! ¡Cuando a la pega! ¡Vámonos! ¡Chúpate! ¿Dónde salió la pelota, hombre? ¿Quién la recibió acá y acá? ¿Quién la recibe con una pata afuera? ¿Dónde? Se empieza a calentar un poco el partido Pelota para Olgabs ahora La imparcial ¡Vamos! 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 No entendí por qué sacaron a dos forwards, a dos backs de hecho, Antumabu, pero metieron a dos forwards los backs, entonces como que no se da mucho, pero quizás son un poquito gordos. ¡Dale, holgán! ¡Vamos, holgán! ¡Dale, holgán, vamos! ¡Dale, holgán! ¿No se puede? ¡Dale! ¡Vamos, holgán! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gaste, gaste, gaste! ¡Fuerza, vuérzela! ¡Fuerza, vuérzela! ¡Fuérzela! La pelota recuperada para Antamabú, muy veraz jugada del Caps, pero la perdieron ahí, se quitaron de las manos. Ahí sale 20 por el Caps, pero sale por el fondo y la saca jugador de Antumabú. Muy buena pelota. Casi un error del ref, pero el Lyman y los jugadores lo confirmaron. El Lyman y los jugadores lo confirmaron. Hoy el Lyman y el Naut en 5. El Lyman y los jugadores lo critican mucho, la gente habla mucho. Cosas que realmente hay que evitar, no hay que entender por qué suceder eso. Ojalá los jugadores entiendan que el Lyman está para eso, para poner orden. Una oportunidad para el Caps, ya que si la recupera, está a solo 2 metros de lindol. Lo que se puede hacer. Cuarta, cuarta, cuarta. Cuarta, cuarta, cuarta con Chepi, cuárdalo con Chepi. ¡Vale Chepi! ¡Vale Chepi! ¡Vale Chepi! ¡Vale Chepi! ¡Vale vamos! ¿Quién va con él? Pelota es de Antumapu. ¡Ay, güey, güey! ¡Cuárdala, cuárdala! ¡Vale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Vale, sale! ¡Vale! nuevamente hay duda por ver de donde en que parte es el line y ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Paca! ¡Es fuerte! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Un muy buen contraataque por el partido del GAPS que termina en TRIBE Como dije, pareciera que entrenan con una nueva Kirú, muy bien por el GAPS, de que empieza a remontar el partido Un muy buen golpe anímico para el GAPS Marcador actual, 12 a 15, si la mete, sería 12 a 17 No la mete así que... Marcador parcial, 15 a 12, a favor de All GAPS, ganan los visitantes ¡Vamos! 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 Partido complicado ya que se empezaron a calentar las barras Hay discusión de la gente Ojalá no termine en nada complicado No pones, así que balón para antemapos ¡Azul! ¡Vuelvan a azul! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Paciencia al VAP! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale Leo, no va a sonar! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Pisa para dentro! ¡Pisa para dentro! ¡Gracias! 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 Muy buena defensa por Tolgax ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale Tony! ¡Vale Tony Alonso! ¡Célula fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! Enrojando el centro de cancha, Roland, que no ciebran. Roland, marcha el cobrino. Penal por alzaiz. Fuega rápido Antomagüe. ¡Ni ventaja! ¡Ni ventaja! ¡Ni ventaja! ¡Ni ventaja, güey! ¡Vale! ¡Ábrela! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos, Trolli! Y ahí, try nuevamente para Oikars. Muy buen pasamanos. ¡No me di ayer, no me di ayer! y lograron finiquitar otro tres más. ¡A la mano se juega! ¡Vamos, Trolli! 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 Adentro, marcador actual sería 22 a 12 Arriba, all gaps Si es que no me vio, igual después lo voy a corroborar Ya que no tengo un marcador físico que me esté marcando cuanto va el marcador ¡Vamos! ¡Dale! 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 Buena patada del mediodescrime y ahora me llené a favor de todas las ruedas disculpen, llené a otro lado La grabamos, la grabamos Adelante ¡Vamos, Elgar! Sí, sí, dame Plotachueca Ahí le da un note para Olgas ahora ¡Eh! 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 ¡Dale! 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 ¡Arreglamos arriba de nuevo! ¡Dale! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Tret底 35! ¡Cuarenta cinco! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Cuatro dos! ¡Dale, muy bueno! Un ataque un poco Un ataque un poco Un ataque un poco Nuevamente, Dile. ¡Alaro! ¡Estiva! para el tiempo y un jugador en el suelo se reanudó el pepío y se reanudó el pepío y para el Duff un segundo tiempo bastante distinto del Duff ya que en el primer tiempo partieron perdiendo, cabiz bajo Antumappu alegonado yendo para adelante en todas sus formaciones y drásticamente hubo un cambio 22-12, ahora van 27-12 veremos si el jugador logra convertir la patada y sumar 2 puntos en nada vamos gas salen gas estamos en la derecha del dios vamos gas vamos gas No, no la mete, por lo que el marcador se mantiene 27 a 12 a favor de All Gaps. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Adentro ¡Agua! 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 ¡Fue bien! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Dale, que se note! ¡Dale, Manny! ¡Yo, yo, yo! ¡Dale! ¡Vamos, Gavs! ¡Vamos, Gavs! ¡Vamos! ¡Vamos, Gavs! ¡Vamos! ¡Dale, Lucho! ¡Chepin! ¡Gacio! ¡Muy bien! ¡Vamos, Gavs! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Javs! ¡Dale, dale! ¡¡Muy bien! ¡Estále, Ciza! El ladrón recuperado por Antumapu Esperemos si Antumapu lo grabe descontar ya que... ¡Fuego! ¡Se acabó una ventaja! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Nuevo con del Wings del Raps Esperemos que cobra el árbitro ahí no puede no con así que hay scrum a favor de Antumabu creo que el Garza ha aprovechado muy bien los contraataques en el segundo tiempo ya que cada vez que agarran la pelota, se le quitan la pelota a Antumabu generan uno y otro corrida larga ¡Dale porno! ¡Dale, dale! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Dale, dale! ¡Ábrela! ¡Salió! ¡Apoyen! ¡Dale! Juan la han recuperado por Antumabu y la juega rápido, pero el árbitro no lo deja ¡Fuera! ¡No te metas ir stadiava ni uno! ¡Arriba Ale! Vi y no es final ¡Vamo Arturo! ¡Dale Arturo al corazón! Me vieja Me mareas Bien ¡Vamos! 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 ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! y trae para Antumapu, muy buen juego de mano por parte de Antumapu ojalá logren remontar ya que hasta hace poco estaban muy apagados ¡Dale, Volgas! Otro más, otro más, niños, se dieron cuenta, agarramos la pelota y no la soltamos y eso es lo que hay que hacer ¡Nada más! Puntaron la pelota y le hicieron tres pros ¡Dale! ¡Hay que agarrarle el mundo y soltarla! ¡No! ¡No hay! ¡Vamos! ¡Venos ritmos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Para mí se la metió! ¡Parece que no la metió! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Ustras! ¡Dale, que no queda acá dando vueltas! ¡No más, Iván, Azul! ¡Toto! ¡Vira las familias! ¡Hay que tenerlas, Mara! ¡Hay que guardarlas! ¡Vamos! ¡No lo potea! ¡No lo potea! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya un minuto! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vale, Tony! ¡Vale! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡Vale! ¡Vete por al lado! ¡Vamos! ¡Ven allá! ¡Están acá! ¡Están aquí! ¡Están fußes! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¿Ven allá! ¡Ven allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, mierda, vamos! ¡Vale, ármalo! ¡Vale, fúbale! ¡Vámonos de la ventaja! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apoyan, Chemi! ¡Sácalo! 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 Partido terminado y gana la visita All Gaps. Partido con un muy buen segundo tiempo por ambos equipos, mucha intensidad. Se ve muy buen rugby. Disculpa, ¿cuál fue el marcador final? Gana All Gaps 23-17, marcado el final. Y se despide Mavtronic desde la ventana hacia el mundo. ¡Mavt! 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 Gracias.